El Economista Televisión El exjugador profesional de baloncesto Kobe Bryant, retirado esta temporada tras dos décadas con Los Ángeles Lakers, lanzará junto al inversionista Jeff Stiebel un fondo de capital de riesgo dotado con 100 millones de dólares con el objetivo de invertir en empresas tecnológicas, medios y datos. La firma de inversión cuyo capital ha sido aportado por Bryant y Stiebel estará domiciliada en el área de Los Ángeles y llevará el nombre de sus fundadores, que no estarían buscando nuevas aportaciones de terceros, según lo afirmó un rotativo. Bryant y Stiebel comenzaron a invertir juntos en 2013. Desde entonces han tomado participaciones en 15 compañías, aunque solo han formalizado su relación como inversores a través de este nuevo fondo, una vez que el exjugador de Los Lakers se ha retirado de la práctica profesional del baloncesto. Las actuales inversiones realizadas incluyen la web de deportes de Players Tribune, la firma de videojuegos Scopely, la firma de servicios legales LegalZoom, una empresa de software para telemarketing llamada RingDNA y la empresa de sumos caseros Juicero. Con información de expansión, El Economista Televisión.